Medición de potencia con el OLTS La prueba con el OLTS determina las pérdidas ópticas en el cable y corresponde a la certificación básica o comprobación de nivel 1 del cableado de fibra óptica. Antes de la medición, debes adquirir un valor de referencia. Para medir el valor de referencia, selecciona las bobinas o jumpers de fibra óptica. La bobina debe ser del mismo tipo de dispersión del cable que vas a probar y su conector, compatible con los adaptadores del equipo de prueba. Necesitas dos bobinas por cada acoplamiento, fuente, adaptador, medidor. Limpia los conectores de las bobinas. Para esto, utiliza alcohol isopropílico y una gasa limpia o con limpiadores homologados. Conecta los extremos de las bobinas a los equipos de medición. Introduce la férula y el casquillo del conector en el adaptador del equipo. Nunca desacoples estos conectores de los equipos durante la medición. Conecta el otro extremo de las bobinas a los adaptadores. Selecciona en ambos equipos la longitud de onda de acuerdo con el tipo de fibra que estés probando. Enciende los equipos y toma la lectura en el medidor de potencia. Si el instrumento cuenta con la función Abstracción de referencia, utilízala para almacenar el valor medido. Si no cuenta con ella, anota el valor obtenido para restarlo al valor que se obtenga en la medición. Una vez que tomaste el valor de referencia, puedes realizar la medición del cable de fibra. Para esto, desconecta las bobinas del adaptador. Limpia los conectores del cable o enlace que vas a probar. Conecta estos extremos de las bobinas al cable o enlace. Selecciona la longitud de onda adecuada en ambos equipos de acuerdo con el tipo de fibra que vas a utilizar. Enciende los equipos y toma la lectura. Si el equipo cuenta con la función Abstracción de referencia, úsala para obtener el valor de atenuación. Si el equipo no cuenta con ella, resta el valor de la potencia de referencia a la lectura obtenida. Guarda la lectura. Algunos equipos tienen una memoria interna para cierto número de mediciones. Si el equipo no cuenta con esta función, anota el valor de la medición. Apaga ambos equipos cuando termines la prueba. La medición puede hacerse en ambas direcciones de la fibra, ya que elementos como los acopladores o conectores pueden causar que la atenuación sea diferente en cada sentido. Gracias. 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 Gracias.